Para que se dé a conocer los criterios respecto a este tema, al representante o a la representante de Cáritas, estamos a la espera de los próximos instantes para poder escuchar cuáles son sus criterios respecto a este punto. Muy buenos días, tiene la palabra. ¿Será vía virtual? Entiendo, sí, será vía virtual que vamos a escuchar a la señora Natalia Aguilar, representante de Cáritas. Sobre este punto, el segundo debate del proyecto de ley orgánica para evitar la destrucción de alimentos reformatoria, la ley orgánica de sanidad agropecuaria y otros cuerpos normativos, podría ser parte de su intervención porque se suspendió este punto para ahora escuchar a la señora Natalia Aguilar. Buenos días. Si pudiera compartir una presentación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la habilitación correspondiente. Se ha solicitado que se haga una proyección. Estamos a la espera de eso. En esta comisión general que escuchará la señora Natalia Aguilar dentro de la sesión 856 del Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Este es el cuarto punto en el orden del día. Una vez que se suspendió el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de educación superior. Estamos escuchando a la señora Natalia Aguilar, quien está buscando determinar si es que ya puede realizar la intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Es en modalidad virtual la participación de la señora Aguilar. Ya la podemos observar en las pantallas. En los próximos instantes la vamos a escuchar a través de la transmisión de los medios legislativos de la sesión del Pleno 856 a través de, por supuesto, Asamblea en Pleno. Se está esperando unos segundos hasta poder conectar también la información que ha solicitado se pueda proyectar para que los y las asambleístas puedan también tener conocimiento respecto a lo que será su intervención en el Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Se ha dado paso al segundo debate del proyecto de ley orgánica para evitar la destrucción de alimentos reformatoria. La ley orgánica de sanidad agropecuaria y otros cuerpos normativos se suspendió para dar paso a esta comisión general que iniciará en los próximos instantes. Respecto a este segundo debate del proyecto de ley orgánica para evitar la destrucción de alimentos, debemos darles a conocer que el 8 de noviembre de 2021 la asambleísta Lucía Plasencia presentó el proyecto. El 9 de enero de 2022 el Consejo de Administración Legislativa lo calificó. El 29 de junio de 2022 la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el proyecto para primer debate. El 23 de agosto del mismo año el proyecto fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El 27 de febrero la Comisión aprobó el informe para segundo debate. El 21 de marzo ya consta en la agenda del Pleno que se analizará este día, esta jornada en la sesión del Pleno. El objetivo es evitar el desperdicio de alimentos o productos perecibles que son aprendidos en operativos contra el tráfico ilegal o contrabando, los cuales se encuentren en bodegas que no cuenten con las condiciones mínimas que garanticen su adecuada conservación. Ya vamos a escuchar entonces en este momento la intervención de la señora Natalia Aguilar. Buenos días, presidentes, señoras y señores asambleístas, señoras y señoras que nos escuchan y nos miran a través de esta plataforma virtual. Quiero empezar indicándoles algunos índices de pobreza a nivel de nuestro país. El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio del 2022 se ubica en el 25,0%, mientras que la pobreza urbana es del 16,7% y la pobreza en el área rural es de 42,9%. 25 de la población de Ecuador o cerca de 4,5 millones de personas están sumidas en la pobreza, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eso quiere decir que uno de cada cuatro ecuatorianos vive con 87,57 dólares al mes, lo que significa apenas que puede cubrir el 12% de su canasta básica. En Loja, la provincia de Loja, al igual que Morazo y Cotopaxi, tienen también un alto índice de pobreza. Esto quiere decir que a pesar que Loja tiene una población mestiza, según el quintil económico, el 57% de la población se encuentra en los quintiles económicos más pobres, 1 y 2, y el 13% en el quintil 5. Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 y el 77% y en la zona urbana van desde el 17% al 60%. De estos porcentajes se deduce que la población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda y educación. Les puedo comentar y presentar los índices de pobreza extrema a nivel de todos nuestros cantones, comenzando desde el cantón Espíndola, Quilanga, Sosoranga y así sucesivamente hasta el cantón Roja, que tiene un 17,63%. La ONU nos dice que se desperdicia el 17% de todos los alimentos disponibles a nivel del consumidor. En el 2019 terminaron 931 millones de toneladas en los basureros de hogares, minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios, según una nueva investigación de la ONU, realizada como parte del esfuerzo mundial para reducir el desperdicio de alimentos a la mitad para el 2030. Por otro lado, en el Ecuador se desperdicia 939 mil toneladas métricas de alimento por año, según datos de la FAO 2019, monto que equivale a 334 millones de dólares anuales, convirtiéndolo en uno de los países dentro de América Latina en donde más desperdicio existe de alimentos. Teniendo en cuenta que Ecuador registra la segunda tasa más alta de destrucción crónica infantil de América Latina y el Caribe, que las causas estructurales de la destrucción crónica es la pobreza, dijo Adrián Díaz, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Lo hizo durante una conferencia del 23 de febrero del 2021. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable ayuda a proteger de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Por lo tanto, la importancia de que exista una ley donde permita que los alimentos sean aprendidos en la SENAE pueda llegar directamente a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones u otros espacios donde se realice la labor social a través de la entrega de productos básicos para la alimentación de personas que necesitan este apoyo, evitando de esta manera la destrucción y desperdicio de alimentos. Quiero comentarles que la Pastoral Social Cáritas, a nivel de todo el país, contamos con nueve bancos de alimentos en diferentes provincias o diócesis como nosotros lo tenemos distribuido. Contamos en Azogues, Ambato, Quito, Guayaquil, Ibarra, Babaoyo, La Tacunga y Loja. Y también se cuenta con algunos comedores donde podemos aprovechar todos estos alimentos que se están desperdiciando en la alimentación de estas personas. En este momento, la provincia de Loja, la diócesis de Loja, cuenta con dos iniciativas donde se pueden recuperar los alimentos y se puede apoyar a las personas que realmente necesitan de esta alimentación. Tenemos en el año 2020 al 2021, se ha entregado alrededor de 9.200 kits de alimentos, 750 kits de aseo, 1.625 también de alimentos en el 2022, como 255 kits de aseo. También entregamos ropa, medicina, dependiendo también, en estos se realizan jornadas, se apoya con medicina y también con algunos implementos que necesitan personas con discapacidades. Esto es la entrega de algunos alimentos, tanto no perecibles como productos perecibles. Estas iniciativas nos han permitido también, de alguna manera, visibilizar la carencia que tienen nuestros hermanos en las diferentes partes de nuestra provincia. Por ello, es importante y necesario y aplaudible también estas iniciativas donde podamos contar con estos productos para llegar a las personas que necesitan del alimento diario. Esta es una breve presentación que le hemos querido compartir con ustedes y ver la necesidad que se tiene para poder llegar a las personas de todas las partes de nuestra diócesis, de nuestra provincia, así como también las comunidades de las demás diócesis, arquidiócesis de nuestro país. Es también necesario compartirles que este trabajo se lo realiza en toda la provincia, en todas las demás provincias que les he mencionado, y que necesitamos también el apoyo de instituciones como la SENAI. Esta es mi presentación. Muchas gracias y un buen día. Agradecemos la participación de la señora Nubia Mataylo Aguilar, representante de la Pastoral Social Caritas Loja. De esta manera, hemos dado atención a la solicitud de Comisión General para el presente punto. Gracias. Gracias. Gracias.